La doctora Jimena Vela, encargada del subcentro de salud de Aloag, agradece al gobierno parroquial los arreglos realizados en bien de la comunidad. Además indica que Adelka apoyó con el rótulo y un equipo para el televisor. Los pacientes pueden llegar hasta esta casa de salud sin ningún contratiempo. Aquí también ya se utiliza el call center. Muy buenas tardes. Sí, en realidad el gobierno parroquial de Aloag nos ha apoyado completamente en el subcentro de salud. Es por eso que nosotros como parte de esta parroquia estamos muy agradecidos con el gobierno parroquial. Bueno, coméntenos qué tipo de arreglos se dio. Bueno, aquí los arreglos fueron especialmente en lo que es infraestructura. Se pintó el subcentro, se complementó con algunas cosas que necesitaba el subcentro como bloques. Nos ayudaron con una pared aquí también en el interior del subcentro. Y especialmente con unos problemas que teníamos con goteras en el techo. Entonces nos ayudaron también con esos problemas de las goteras. ¿Con Adelka también decían que has colaborado con algo? Sí, Adelka nos colaboró con el letrero para el subcentro de salud. Y también nos colaboraron con un pedestal para poner el televisor que se pondrá en la sala de espera de los pacientes. Bueno, esto pues es importante dar al consejero de la ciudadanía que ustedes ya están trabajando normalmente aquí. Sí, el subcentro de salud Aloag está trabajando normalmente aquí las ocho horas de atención, ¿no? Y con la implementación del call center también. ¿Cómo está trabajando el call center? Ya, bueno, ahora ya no se agendan los turnos aquí en el subcentro de salud. Se tiene que llamar al 171 para agendar los turnos necesarios. Tantos para medicina general, odontología, obstetricia. Que son los servicios que está dando el subcentro de salud de Aloag. Además de lo que es psicología los días miércoles. Bueno, ustedes deben saber qué pasa aquí todos los días. ¿Cómo ha visto en este momento el rostro de la ciudadanía que llega para acá? Bueno, en realidad es muy grato tanto para el personal como para la población del subcentro de salud. Es algo digno, es algo que ellos se merecen completamente. Y es un subcentro que obviamente está acogiendo adecuadamente a lo que es toda la ciudadanía. Esperamos que con estos arreglos, este subcentro que es de ustedes, de aquí, de lo que es la gente que vive aquí en la parroquia de Aloag. Se sientan cómodos y que cuiden obviamente y que apoyen este esfuerzo que ha hecho también la junta parroquial, ¿no? Para todos los ciudadanos de aquí.